Estamos muy contentos, pasó muchísima gente, el viernes para nosotros fue un día muy movido, la lluvia nos jugó una mala pasada a última hora, el predio del sábado arrancamos una hora más tarde, pudimos subsanar todo lo que el agua, el inconveniente que nos pasó, y bueno, el sábado fue un muy lindo día y hoy terminamos con un cierre espectacular, un día precioso. Silvi, vi una rotación de gente durante la mañana, la tarde, media tarde de la mañana, ¿esta gente se selecciona o son los propios padres los que acompañan en la cantina? No, el tema de la cantina, el funcionamiento se lo maneja el fútbol infantil, las categorías que están jugando en el torneo son 6 categorías, desde la 2011 en este año hasta la 2017, siempre pedimos la colaboración de los papás para estar atendiéndola, lo que nosotros recaudamos en las cantinas del Argentinito es lo que nosotros destinamos a nuestros jugadores, ya sea para pagar profesores, material, psicólogo, nutricionista, le damos la posibilidad también desde el club de darle el transporte todo el año sin costo a todos nuestros jugadores cuando van a jugar de visitante. Tenemos tres turnos por día y cada turno en dos cantinas son más o menos entre 10 y 12 personas por turno por cantina, o sea que más o menos para cubrir todos los turnos, si cada persona haría un turno necesitamos alrededor de 180 personas, que son papás que se anotan a venir a trabajar, turnos que son de 6 horas, colaboran, todo lo que hacemos por nuestros niños, para que ellos estén contenidos. Nosotros desde el Argentinito, desde la subcomisión del Club Infantil de Fútbol, estamos convencidos que el mejor lugar para nuestros niños es el club donde tengan contención y para eso trabajamos todo el año, porque ya hoy estamos terminando, el año que viene ya estamos pensando que el año que viene tenemos los 15 años del Argentinito y la idea es año tras año ir mejorando. Si bien decías el año que viene, no alcanzamos a terminar este que ya estamos pensando en el próximo que viene y ese es el largo trabajo de los padres. Pero bueno, para concluir, Silvina anota, detrás de la cantina, detrás de toda gente que trabaja, hay alguien que aguanta, hay quien agradecerles también. Agradecemos al club, a nuestras familias que estamos horas acá, yo tengo atrás, hoy me tocó poner la cara a mí, tengo un grupo de trabajo atrás que me banca siempre, tengo Martín, Valeria, Lorena, millones de gente. Combinando los trabajos también particular de cada uno. Totalmente, todo esto que hacemos del Argentinito, los mechamos, les robamos tiempo a nuestras familias, tenemos nuestro trabajo y hoy recién terminamos, nos quedan dos, tres horas de trabajo y mañana todos volvemos a nuestra vida normal.